¡Suscríbete al canal! 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 Obviamente en su versión también vario color Esta es la ocasión perfecta para atrapar al Pokémon Ice Bear Dos pases de incursión adicionales Recibiréis hasta dos pases de incursión adicionales Durante el evento especial al girar el fotodisco Bueno, dos no es mucho, como que cinco, sí, ¿no? Uy, son cinco, señor Niantic Pero dos, bueno, peor es nada Estos pases de incursión dejarán de estar disponibles al acabar el evento No podrás tener más de un pase de incursión a la vez A 2019 solo le quedan unas semanitas, nos dice Niantic Pongamos fin a este año por todo lo alto, entrenadores El equipo de Pokémon GOP Sal afuera y captura y haz todos estos eventos Las fechas ya las tienes, ya las he dicho Puedes repetir el video si deseas Y ahí marcar en tu calendario A ver, Snorlar, marca el calendario Ahí está Marcamos en el calendario nuestra hermosa fecha Bueno, el Pokémon Company, Nintendo Y nos da todos los demás enlaces en español Bueno Esos son todos los eventos que hemos podido mencionar Una recopilación de eventos en este mes de diciembre Que empieza ya de aquí a no mucho Especialmente todo empieza a partir de este sábado, domingo Y de ahí nos vamos con todo hasta el 30 de diciembre Muchas gracias por disfrutar de este hermoso videíto Yo y mis amigos Bulbasaur y Snorlar Nos despedimos de ustedes Yo soy David Magic Y conmigo será hasta la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!